... Amigos televidentes de Canal 11, Televisión Universitaria, amigos oyentes de Radio Marítima en Santa Cruz, Radio Norte de Montero, muy buenas noches. Bienvenidos a otra reunión de diálogo y esclarecimiento en este programa Jaque Mate, donde intentamos traer y llevar a todos sus hogares a quienes son protagonistas en estos momentos de esta pugna electoral que de algún modo ha de tener su punto máximo el próximo domingo 29 de junio. Hemos dialogado ya con muchos candidatos a presidentes, vicepresidentes y quienes también intentan representarnos en los curules parlamentarios en la Ciudad de La Paz. Esta noche he invitado a uno de los más connotados y también polémicos políticos llamados de la nueva generación de este país. Les hablo del candidato a presidente y líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, con quien dialogaremos esta noche en Jaque Mate. También nos acompañan esta noche algunos de los postulantes al Parlamento Nacional por esta entidad partidaria representando al Distrito de Santa Cruz, como, por ejemplo, Don Guido Arras de Saavedra, el señor Jorge Labadens y Víctor Hugo Landívar. Ellos, junto a otros hombres de esta región, tratarán mediante la confianza de ustedes, traducidas en el voto, llevar la voz, la palabra y el pensamiento de este distrito a las cámaras parlamentarias. Vamos a indicar, y esto en aras del respeto que siempre he profesado a la audiencia y teleaudiencia, y en aras también de una línea de conducta profesional de la cual ustedes son testigos, que he acudido en reiteradas ocasiones a los amigos de Falange Socialista Boliviana. Pese a que la invitación se formuló hace varios días, según ellos siguen preparándose para este programa. Seguimos esperando. Con el general Banzer, dos diálogos en la víspera me permitieron constatar que una amistosa negativa de su parte nos priva de tenerlo en este canal en esta semana y en el tiempo que hubiéramos querido. Inclusive este programa que ustedes van a ver esta noche estaba programado para hacerlo con el general que nos gobernara durante siete años. Con este prolegómeno y aprovechando la condescendencia del invitado esta noche, quiero iniciar este diálogo en jaque mate. Don Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista 1. Un hombre que ha tenido en la reciente y a mediano plazo, anterior vida política nacional, mucha incidencia y gravitación en todo lo que ha significado nuestro destino nacional. Un hombre que en varias ocasiones ha ocupado una banca parlamentaria representando a su distrito, Cochabamba. El Partido Socialista 1 vuelve a ponerlo en el primer plano de la palestra política, esta vez pretendiendo llegar, si no al Palacio Quemado, pero sí nuevamente al Palacio Legislativo. Hay muchas cosas, señor Quiroga, que sin duda usted tendrá que decir, algunas de las cuales tal vez ya se ha escuchado a través de los medios nacionales de información, pero que este electorado, si usted proselitistamente hablando, viene a Santa Cruz, es un poco para hablarles, explicarles, esclarecer conceptos y de algún modo pedir la confianza que se convierta en voto en las urnas el próximo 29 de junio. En ese entendido, es importante a ese electorado a quien se le pide confianza, darle confianza. E indudablemente el modo más claro, más honesto y más correcto es el de brindarse con una serie de conceptos claros, con una serie de verdades y con una serie de planteamientos que sin caer en la mentalidad pancista, pero sí que vayan a claro provecho de esa comunidad a la cual se pretende la confianza. Yo le quisiera preguntar al inicio de este diálogo por qué el PS1 vuelve a entrar en esta pugna electoral, siendo uno de los partidos que en la anterior y esta también estuvieron disconformes no solamente con todo el proceso electoral en sí, sino con todo el sistema. Sí, con el mayor gusto. Y si usted me permite, yo quisiera antes de responder a su pregunta decir que me sumo yo a las muchas manifestaciones de censura, de protesta por el atropello que sufrió el radio marítimo. Creemos que sin embargo un hecho de violencia como este sirve al final a la consolidación de la defensa de un proyecto democrático y que la opinión pública de Santa Cruz y del país todo además ha condenado este hecho de violencia como otros tan o más penosos aún. En segundo término, quisiera sumarme también a la opinión suya cuando lamenta la renuencia del expresidente Banzer a intervenir en un programa de la importancia de este. A mí personalmente me habría parecido esclarecedor de una gran utilidad política un debate, por ejemplo, con el general Banzer, un diálogo en torno de la política de su gobierno y de sus proyectos futuros, aquellos que menciona frecuentemente en reclamo del voto para su candidatura. En relación con su pregunta, la conducta unitaria del Partido Socialista 1 es de siempre. En 1978 nosotros lanzamos la consigna de la unidad de la izquierda en un documento original, analítico de la coyuntura que lleva por título Mañana y el Pueblo. Hablo de enero de 1978. La izquierda se escinde en dos grandes conglomerados electorales, más bien que políticos, la UDP y el FRI. Cuando faltaban muy pocos días para las elecciones, proponimos nosotros en nuestro segundo Congreso Nacional lo que designamos en ese momento como el frente de frentes. Es decir, obedeciendo a la necesidad de respetar la identidad de esos conglomerados electorales de reciente Constitución, buscar un entendimiento superior de la izquierda. Propusimos algo más que eso. Para evitar el que se sospechara un interés partidario mezquino en nosotros con este proyecto unitario, propusimos a los dos frentes el retiro de toda candidatura socialista en el país y el apoyo nuestro a todo candidato en que coincidieran los dos frentes. No se nos tomó en cuenta. En un caso y en otro se rechazó nuestro proyecto con conceptos peyorativos. El año 1979, cuando faltaba también poco para las elecciones de ese año, propusimos nuevamente la unidad. Nuevamente un análisis de coyuntura bajo el título de un frente para un programa, un programa para avanzar. Dijimos, se hace necesario un realineamiento político de la izquierda. No fuimos escuchando. Este año de 1980, frente a una fase de la coyuntura que ofrece algunas particularidades nuevas, hacemos nosotros un nuevo análisis bajo el título de tercera elección o cuarto golpe y finalmente lanzamos la consigna, unidad para la victoria en las urnas o en las calles. Esto fue el 9 de febrero. Al día siguiente, 10 de febrero, enviamos una carta abierta a la izquierda en la que consignamos las bases que a juicio nuestro debieran haber sido tomadas en cuenta para que la unidad sea posible. Y ellas pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer término, el frente no puede ser sino un frente de carácter programático, de otro modo sería una alianza electorera en la que naturalmente nosotros no podíamos estar. Un frente programático, pero no cualquier programa, un programa antioligárquico y antiimperialista que consigne claras, vigorosas medidas antioligárquicas y antiimperialistas. Segunda base, dijimos que a ese entendimiento debían concluir las fuerzas de izquierda de mayor representatividad. Sin ellas, un acuerdo con fuerzas programáticamente afines pero carentes de representatividad habría sido un frente francamente insuficiente para cumplir los objetivos señalados. Pero un frente con fuerzas de gran representatividad pero sin coincidencia programática habría sido un acuerdo electoral y deshonesto. Finalmente, como el problema de las candidaturas es tan importante en nuestro país, lo es también en el ámbito de la izquierda, hiere a veces intereses personales, ciertas conductas frívolas que también las hay en la izquierda, nos adelantamos a renunciar a toda candidatura y a ello añadimos además la renuncia de toda cuota parlamentaria y propusimos apoyar a aquel candidato o candidatos en que coincidieran las otras fuerzas de izquierda. No reclamábamos el sacrificio de aspiraciones personales de nadie. Tuvimos que esperar más de tres meses desde el 10 de febrero en relación con la UDP porque este frente estaba embargado por una disputa interna en torno de cuotas parlamentarias. Este es un hecho de conocimiento público porque casi cotidianamente los representantes de uno y otro partido se referían a este conflicto interno que derivó en una especie de mercadeo de bancas al mismo tiempo que los trabajadores mineros en Telamayo fabriles en las calles de La Paz los trabajadores en general el pueblo trabajador de Bolivia reclamaban la unidad de la izquierda. En cuanto al PRIM el PRIM nos proponía una alianza meramente electoral al margen de toda discusión programática. El MRTK quería incluir en la unidad a expresiones políticas que pueden ser respetables desde algún punto de vista pero ciertamente no son de izquierda. Es el caso del señor Luis Adolfo Siles Salinas por ejemplo o del señor Walter Guevara Arce del PRA finalmente la UDP superó su problema interno este de las bancas parlamentarias y nos dijo que estaba en condiciones de conversar. Faltaba nada más que cinco o seis días para el término fijado por la Corte Nacional Electoral para el registro de frentes y binomios. Se inició la reunión a invitación nuestra escrita a los jefes de partidos y ya en la primera reunión nosotros observamos dos aspectos centrales. La UDP que se mostraba vagamente interesada en el proyecto en la medida en que este se resolviera en una ampliación electoral de la base electoral de la UDP pero en torno de la UDP del programa de la UDP de los candidatos de la UDP del proyecto político de la UDP. Segunda observación central que hicimos esa la UDP era consciente de que la exigencia de la unidad hecha por el pueblo de Bolivia descolocaba un frente que de espaldas a esa exigencia angustiosa se entregaba a una disputa interna por cuotas y entonces le interesaba una gestión unitaria más bien aparente que real para simular una conducta interesada en la unidad misma. Cinco reuniones después de esta primera a cada una de las cuales faltaba cada día un mayor número de jefes de partidos o simplemente no mandaban delegado alguno. En la última reunión entramos por fin a una discusión del aspecto programático del acuerdo. El NPLN que es un grupo pequeño integrante de la UDP propuso un proyecto escrito que era un esfuerzo meritorio de aproximación a nuestras posiciones pero francamente insuficiente. Cuando luego de un análisis crítico de este documento nosotros mencionamos algunas de las medidas que en nuestro concepto debían consignarse la respuesta fue una negativa rotunda. Finalmente la UDP nos hizo saber que el proyecto nuestro y el suyo eran incompatibles que allí terminaban las conversaciones. Yo quisiera para que usted continúe con eso si hablamos de las cosas concretas señor Quiroga es decir cuáles fueron los puntos de disidencia usted me habla de programas me habla de planteamientos programáticos que planteó el PS1 a nivel programa que refutaron o que no aceptaron los otros frentes que también buscaban o a iniciativa de ustedes esa unión de la izquierda es decir que fue lo que no logró la consolidación de ese frente el frente fracasó porque la UDP en primer término consideró que nuestra posición programática era incompatible con su proyecto político ahora voy a definir cuál es la nuestra y cuáles eran las medidas concretas que nosotros proponíamos por ejemplo la nacionalización de la minería mediana que representa la minería mediana en nuestro momento en el país en Bolivia para hablar solamente de la producción estañífera dejando de lado la producción de otros minerales el 60% aproximadamente está en poder de la empresa estatal minera de la Comibol hay en torno de un 20% dejo las fracciones de lado en poder de la llamada minería mediana y un 10% de la minería chica la minería chica está constituida por 30 mil pequeños productores que controlan el 10% nada más pero la minería mediana está integrada por 24 a 25 empresas que controlan el 20% del total del volumen estañífero esto está revelando y a un poder de concentración que deja en manos de la minería mediana también un correlato de poder político inaceptable inaceptable desde el punto de vista de la propia constitución política del estado uno de cuyos artículos dice que se prohíbe la acumulación de un poder económico privado que pudiera poner en riesgo la independencia de las decisiones estatales prueba del 27 al 30% del valor de las exportaciones del valor de las exportaciones totales no solamente mineras está controlado por esas 24 empresas cuál fue la respuesta de la UDP no negativa rotunda a la nacionalización de la minería mediana añadimos ley de hidrocarburos que debe ser derogada reversión al dominio del estado de las áreas concedidas para explotación petrolífera por empresas privadas ya lo hemos dicho en más de una ocasión la ley de hidrocarburos que desnacionaliza por segunda vez el petróleo en nuestra historia otorga en favor de las empresas concesionarias extranjeras un margen de participación excepcionalmente alto mucho más que aquel que concedía el código Davenport a la Bolivian Gulf Oil Company he citado con frecuencia un ejemplo que creo que debemos repetirlo ahora una sola compañía norteamericana la occidental que está en condiciones de producir muy pronto 8 mil barriles día de crudo como debe retener el 50% en aplicación del contrato a la luz de la ley de hidrocarburos haría un ingreso anual de aproximadamente 40 millones de dólares el alza excepcional del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional ha alejado inmensamente la relación que había entre costos de producción y precio hoy día el precio de un barril de petróleo en el mercado internacional está en torno de los 32 dólares propusimos la reversión al dominio del Estado de esas áreas respuesta de la UDP no propusimos el control de cambios ¿qué significa esto? nuestro país agota sus recursos no renovables los traduce en dólares y emplea esos pocos dólares en la importación de bienes de capital y de consumo nosotros sostenemos que es absolutamente irracional un régimen cambiario que permite a cualquiera utilizar los pocos dólares de que disponemos con cualquier finalidad por superflua que sea que debe priorizarse la importación de bienes de capital para el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía desalentarse la importación de bienes de consumo y prohibirse la importación de todo artículo suntuario prescindible y para ello es indispensable que el Estado monopolice el comercio de la moneda extranjera y que asigne de acuerdo a un orden de prioridades en relación con un plan de desarrollo aquellos rubros a los que debe entregarse respuesta de la UDP no y podría seguir citándole muchos otros ejemplos más de todo ello nosotros concluimos lo siguiente que no puede autodefinirse un partido o un frente como antioligárquico y antiimperialista si elude la consignación en su programa de toda medida de carácter antioligárquico y antiimperialista y un programa de esa naturaleza tiene que tender a la desorganización de los mecanismos de explotación interna y de dominación internacional hola que tal a todas y todos mi nombre es Ovidio y hoy pido la palabra por Marcelo Quiroga Santa Cruz un mártir patriota del corazón suramericano quien fuera un revolucionario de ideas con sentido de pertenencia como muy pocos en la actualidad a tal punto de dar su vida a pesar de cualquier circunstancia dependiendo sus ideales éticos empáticos y prosociales hoy hablaremos sobre él sobre el justo Marcelo sobre el honesto Marcelo y por sobre todo sobre el valiente Marcelo Quiroga Santa Cruz comenzamos el amor que Marcelo Quiroga Santa Cruz le tenía a Bolivia era irrefutable por sus principios éticos inquebrantables que lo llevaron a convertirse en un símbolo de justicia honestidad y valentía no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional este amor comenzaba un 13 de marzo de 1931 en su nacimiento en la yacta Pochabandina y para entender psicosocialmente cómo quién y por qué era así Marcelo Quiroga Santa Cruz el presente video estará dividido en dos partes su vida intelectual y su vida política vida intelectual en sus inicios académicos cursó sus estudios secundarios en el colegio nacional Simón Bolívar en la ciudad de La Paz como ya saben fue escritor poeta cineasta político y docente universitario en la universidad nacional de Chile y en la universidad nacional de México UNAM además por supuesto también en la universidad mayor de San Andrés que se encuentra en el estado plurinacional de Bolivia Marcelo pensaba el mundo y el país con justicia social con soberanía y con dignidad bajo las premisas del nacionalismo el humanismo y el cristianismo así en 1957 a sus 26 años publica su primera novela Los Deshabitados que recibiera el premio William Fruckner de 1962 como la mejor novela escrita desde la segunda guerra mundial en Bolivia distinción que también recibieron Brasiliano Ramos de Brasil Miguel Ángel Asturias de Guatemala Augusto Roa Bastos de Paraguay José María Argueda de Perú y Juan Carlos Onetti de Uruguay Hoy Los Deshabitados es un clásico de la literatura latinoamericana en 1960 se publica La Victoria de Abril sobre la Nación Desarrollo con Soberanía Desnacionalización del Petróleo en 1967 lo que no debemos callar en 1968 Acta de Transacción con la GULF Análisis del Decreto de Indemnización a GULF en 1970 Además El Saqueo de Bolivia en 1973 y Oleocracia o Patria en 1976 En 1982 se publica Hablemos de los que mueren Recopilación de artículos periodísticos escritos durante el exilio mexicano y por último en el año 1990 se publica el primer libro de su novela Póstuma e inconclusa otra vez Marzo Vida Política En esta faceta su vida estaba ideológica y filosóficamente en las rieles del marxismo Con esta forma de pensar y entender el mundo llegó a ser diputado nacional por Cochabamba en 1966 durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño contra el cual planteó su primer juicio de responsabilidades a un presidente acusándolo con sendas pruebas de haber puesto al estado boliviano al servicio de la CIA de los Estados Unidos en 1968 o también al servicio del imperio como él le llamaba hecho que le costó el desafuero parlamentario secuestro y confinamiento en alto Madrid durante el gobierno militar del general Alfredo Obando Candia fue ministro de minas y petróleo en 1969 cargo que tomó bajo su responsabilidad con el único fin de nacionalizar la Bolivian Golf Oil Company cartera que ocupó hasta la renuncia motivada por la capitulación gubernamental frente a la empresa de petróleo nacionalizada un primero de mayo de 1971 fundó el partido socialista de Bolivia en la calle en la populosa plaza Pérez Velasco de La Paz junto a obreros indígenas campesinos otros trabajadores e intelectuales luego del golpe de estado militar del 21 de agosto de ese mismo año salió al exilio y vivió en Chile Argentina y México donde aún en el exilio siguió luchando contra las ideas que estaban en contra del bienestar boliviano en 1977 retornó clandestinamente a Bolivia resumió la conducción del partido socialista que había permanecido proscrito durante el régimen banserista y adoptó la sigla PS1 partido socialista 1 para reafirmar la estrategia del socialismo en Bolivia ya que varios de sus miembros años atrás mientras Marcelo Quiroga Santa Cruz no estaba en Bolivia habían hecho malos tratos y fuera de la ideología socialista del marxismo del PS1 como diputado en la legislatura de 1979 impuso su segundo juicio de responsabilidades a un presidente dictador como lo fue el general Hugo Banser Suárez fue candidato a la presidencia del país en 1978 1979 y 1980 obteniendo un vertiginoso crecimiento en la votación que pasó de aproximadamente 8000 votos en la primera elección a 120.000 votos en la última esto demostraba que su crecimiento era innegable a tal punto que los candidatos de derecha y fascistas ya estaban craneando como hacer a un lado su presencia es así que el 17 de julio de 1980 durante los acontecimientos del sangriento golpe de estado protagonizado por el general Luis García Mesa y el coronel Arce Gómez Quiroga Santa Cruz fue herido y hecho preso durante el asalto a la central obrera boliviana COP por militares posteriormente fue trasladado al estado mayor del ejército donde fue torturado hasta la muerte y luego desaparecidos sus restos que hasta la fecha aún no han sido encontrados y los culpables son encubiertos por la estructura gubernamental y militar que perdura desde entonces hasta la actualidad y todo comenzó principalmente con el juicio de responsabilidades avancer podemos decir a todos que este juicio como lo anunciamos el primer instante es inexcusablemente un juicio político es un juicio de naturaleza política que solo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de inconos y resentimientos personales es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional aquellos que se enriquecieron ilícitamente aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales no incluyeron en los delitos mencionados y probados como a personas privadas lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas tenía el fuego de la verdad en todas sus palabras y es por esto y más que los allegados avancer como García Mesa y Arce Gómez lo ayudaban a no caer y por eso planifican la muerte del líder socialista con muchas advertencias como esta del general García Mesa dado el 22 de junio de 1980 advierto por última vez que las fuerzas armadas de la nación no permitirán un ataque más a cualquiera de sus miembros o a la propia institución tutelar de la patria y los que reiteran en sus insultos se atendrán a sus graves consecuencias no se puede tolerar más esos ataques esos insultos a las fuerzas armadas como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz que sin saber nada se ocupa de la vida económica y organizativa de la institución armada a ese señor las fuerzas armadas sabrán ponerle en su lugar y yo como hombre y Marcelo Quiroga Santa Cruz le responde al día siguiente con mucha altura y firmeza ideológica invito al general García Mesa a debatir públicamente por el medio de comunicación que él prefiera sobre la vida organizativa y económica de las fuerzas armadas como un modo de probar cual de los dos conoce más de ellas toda institución nacional incluidas las fuerzas armadas y la iglesia están sujetas a la crítica o elogio que su conducta merezca en uso de un derecho constitucional y en cumplimiento de un deber ciudadano irrenunciable seguiré ocupándome del análisis de la conducción de las fuerzas armadas tantas veces como juzgue necesario en cuanto a la amenaza de agresión física que con propósitos intimidatorios formula el general García Mesa por cuenta de las fuerzas armadas en nombre suyo debo aclarar que si bien no ignoro la demostrada peligrosidad de la misma estoy como siempre resuelto a defender mi honra mi vida y la de los míos es así que fallece en cuerpo el gran Marcelo Quiroga Santa Cruz pero no fallece en sus ideales empáticos y prosociales por las clases sociales olvidadas y menos favorecidas a lo largo del tiempo ya que Marcelo por medio de sus enseñanzas por medio del PC1 y por medio del socialismo como horizonte vivirán siempre en nuestros corazones y mentes a lo largo de los años y siglos Marcelo vive la lucha sigue ahora les leeré algunas de sus frases célebres que inmortalizan aún más su legado yo soy un socialista no por origen de clase sino a pesar de mi origen de clase lo soy por convicción no es odio lo que impulsa nuestros actos sino la pasión por la justicia hay un principio de ética intelectual indenunciable que consiste en decir lo que se piensa no podría aceptarme a mí mismo en condición intelectual si no fuese capaz de decir en todo momento y a pesar de cualquier consecuencia aquello que pienso bueno eso es todo espero que el tema sobre el gran intelectual y político marcelo quiroga santa cruz les haya sido útil y también les haya agradado por favor te pido que le des like a este video te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas notificado cuando suba nuevos videos todo eso fortalece mi autoestima de youtuber como un revolucionario de ideas para seguir creando nuevos videos con contenido chévere y también muy interesantes para ti bueno esto fue todo nos vemos para el próximo video si le de os wa a temais y hasta luego